¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en un lugar donde hay algo muy asombroso. Viajé varios kilómetros y bastante tiempo para poder llegar hasta este lugar y llevarles la historia que les tengo el día de hoy. Voy con cuidado porque está lleno de hierbas y cosas así, ya que este objeto que les voy a presentar hoy es el protagonista de una historia aterradora, pero cada vez nos informa y nos hace saber que no todas las apariciones y cosas del más allá tienen que terminar en una tragedia que termine con nuestra vida. El día de hoy me encuentro en este depósito donde está este trailer. Miren, esto es algo asombroso porque miren, si ustedes se dan cuenta, está totalmente deshecho. Igual su camper, todo está, voy a irse un poco cerca por este lado. Miren, así está, está deshecho. Miren, les voy a contar la historia de este lugar, en específico de este camión. ¿Listos? Miren, en este camión se transportaba a Juan, que era un transportador de mercancía. Este joven viajaba trasladando varios productos. Entonces, un día, en uno de sus trayectos, tuvo un accidente demasiado aparatoso. Pero, ¿cuál sería el origen de este accidente? Muchos hemos escuchado el nombre y hemos oído hablar de la carretera de la muerte, que es esta carretera donde una mujer vestida de blanco se aparece y le llama a los camioneros... Ay, perdón, es que hay muchos animalitos. Esta mujer le llama a los camioneros para pedirles un raid, un aventón, para que la trasladen hacia el lugar donde hallaban. Y al parecer, cuando suben al camión, después de varios metros, se transforma en una mujer desfigurada de la cara, haciendo que tengan terribles accidentes, que la mayor parte de las veces terminan en una muerte trágica para los camioneros. Lo que pasó con este camión es algo extraordinario, ya que si bien el conductor fue víctima de esta mujer, yo estoy aquí con ustedes contándoles esto, porque esta historia me la contó él mismo. ya que, a pesar de que el camión quedó en estas condiciones, voy a ver si puedo dar por allá arriba, a pesar de que quedó en estas condiciones del camión, el chofer salió con vida y pudo relatar su historia de los hechos. Él cuenta que su jefe le marcó para ver si tenía la posibilidad de transportar una mercancía que le urgía enviar. Juan le dijo que sí, que sin ningún problema, él pudo ayudarlo. Pero, ¿qué era lo que no sabían? La ruta que él iba a tomar. Él, para regresar por la mañana, decidió viajar en la noche, a pesar de que muchas personas le habían advertido que podía ser algo peligroso por estos sucesos que habían pasado con anteriormente, con anterioridad, perdón, en esta ruta, y específicamente en esa ruta. Ah, miren, hay muchos animalitos. Este, entonces, él decidió viajar por la noche a entregar la mercancía. Él iba tranquilo, manejando por la carretera, pero, él dice que sintió un escalofrío extraño antes de adentrarse a esta ruta. Unos kilómetros atrás, comenzó a sentirse extraño. Y había algo que le llamaba la atención y que él sabía que no estaba bien. Pero, como lleva muy adelantado en su camino y cerca de esta curva no había nada, decidió continuar con miedo y temeroso de lo que podía haber pasado con otras personas que habían hecho sus trayectos por este lugar por la noche, decidió no darle tanta importancia. Porque, si bien las leyendas se basan en historias reales, hay muchas otras historias que tienen sus censos pues extraordinarios, ¿no? Que no justamente son reales. Aunque, como lo que la gente cuenta, no está basado 100% en la realidad. Entonces, él siguió su ruta. Unos metros más adelante, iba una señora caminando por la orilla de la carretera y él con temor decidió pararse y ver si necesitaba ayuda para llevarla al pueblo más cercano. La señora lo que hizo únicamente fue estirar su brazo como la típica señal de red que todos pedimos y Juan se paró la señora muy buena onda y Juan también decidió subir al camión. ¿Me puedo subir? ¿Me voy a subirme aquí para que vean por allá? pero no. Pero si puedo hacer esto para que vean cómo está por dentro. Así que subió. Dentro del camión la señora solamente agachó la mirada y no decía palabra alguna. Juan le preguntó varias veces a dónde se dirigía y si pude ayudarle en algo que se le había pasado algo o necesitaba alguna otra cosa. La señora no decía nada solamente guardaba silencio. Algo que desconcierto mucho a Juan fue que al ver el calzado de la señora la punta de los zapatos estaba abierta y él pensó que había caminado por mucho trayecto. Él cuenta que su cuerpo se llenó de escalofríos cuando le preguntó a la señora su nombre. Ella le dijo que eso era lo de menos que le agradecía mucho por trasladarla y por no faltarle respeto como otros camioneros lo habían hecho. Juan se quedó impactado cuando volteó a la señora vio su cara pálida sin expresión alguna. Él se asustó mucho y dio un volantazo durante ¿cómo explicarlo? dio un volantazo sobre la curva lo que hizo que el camión rodara fuera de la carretera y quedara en estas condiciones. Para beneficio de Juan a pesar de que fue un accidente trágico tuvo la suerte de que los paramédicos llegaran a tiempo y le hayan salvado la vida. Juan es una de las pocas personas afortunadas que han es una de las personas afortunadas que ha sobrevivido a este tipo de accidentes en esta curva y que pueden vivir para contarlo. Son muchas las experiencias que han tenido personas con accidentes así. Y qué increíble que a pesar de la magnitud de este accidente del susto que llevó al ver a esta persona que era una persona que no pertenecía a este plano logró salir con vida. Y hoy ya estamos aquí comprobando que la historia de esta curva es real y que hay personas que pueden constatar su veracidad. Bueno amigos espero que este video les haya gustado mucho voy a ver si puedo grabar otro video más subiéndome a la parte de arriba y ver si puedo entrar aquí al camión. Sí no olviden suscribirse aquí abajo dejar un like y un comentario para que mi contenido llegue a muchas más personas. Yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video. un próximo video.